Detienen a una persona en Carabaña por engancharse a la red de agua y no pagar 70.622 euros. Realizó un consumo ilícito de 22.331 metros cúbicos. La vivienda tenía una gran piscina, numerosas zonas verdes e incluso un riachuelo. Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, han logrado detener a una persona en la localidad de Carabaña que enganchó de forma ilegal a la red de agua y realizó un consumo ilícito de 22.331 metros cúbicos, lo que equivale a un fraude valorado en 70.600 euros. Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la operación se inició tras una denuncia interpuesta por el Departamento de Fraude del Canal de Isabel II, que había detectado un descenso exagerado en el consumo de agua en una vivienda unifamiliar de Carabaña. La vivienda contaba con una piscina de gran tamaño, numerosas zonas verdes e incluso con un riachuelo de agua continua, que hacía sospechoso el escaso consumo. Tras las comprobaciones oportunas por parte de la Guardia Civil, la pasada semana se localizaba un enganche ilegal a la red general del Canal de Isabel II que motivaba la detención del propietario de la vivienda. Según los datos del Departamento de Fraude del Canal de Isabel II, esta persona pudo haber consumido de forma ilegal, por valor de 70.622.